Canal 6 TV De acuerdo con denuncias de por lo menos cinco alcaldes de municipios cercanos a la base aérea de Santa Lucía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los ha presionado para que firmen un convenio con el que cederán los terrenos para que pueda llevarse a cabo la construcción del nuevo aeropuerto. Se trata de los ediles de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan y Nextlalpan, quienes dicen que las autoridades federales les piden firmar el convenio cuando no les han compartido el proyecto ejecutivo de la obra. De acuerdo con la alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, de Morena, dijo que hasta que no se les presenten los documentos que indiquen la afectación real de la obra y los costos que generará, no firmará el convenio. Aseguró que las autoridades federales solo se acercaron con la comunidad, pero para realizar una consulta sobre los grupos indígenas, no así para delimitar la venta de terrenos o cesión de suelo. Asimismo, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, también de Morena, aseguró que no entregará un cheque en blanco al gobierno federal, y es que el mismo secretario de la Sedatu, Román Meyer, dijo que no contaban con el plan de la obra. De tal manera que los alcaldes rechazaron firmar el convenio e informaron que someterán el tema a consideración de sus cabildos y señalaron que están a la espera de una próxima reunión. No obstante, a decir de la Sedatu, ya se lograron acuerdos con las autoridades locales y en próximos días se firmará el convenio que busca una coordinación con autoridades locales para elaborar el programa territorial operativo de la zona norte del Valle de México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía. Otro revés que ha tenido el gobierno federal es con la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, ya que un juez federal de la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de amparo que impugna su cancelación, por lo que emplazó a las autoridades federales para que rindan informes justificados sobre la decisión de cancelar la obra, valuada en más de 13.000 millones de dólares y con el 33% de avance. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.